Cierra los ojos Si escuchas que alguien se acerca, no temas, todo estará bien Estás escuchando Crónica Lunar, el lugar o el mundo donde mientras muertos son los oídos Bienvenido Aquel santo día en Madrid José Luis San Pedro Cuando supe que mi astronave bordearía el planeta Tierra en su viaje de retorno al nuestro le sugerí al jefe de la expedición la conveniencia de aprovechar la oportunidad para que yo pusiese al día nuestros conocimientos acerca del sentimiento religioso en las zonas terrícolas más adelantadas La última investigación disponible databa de años atrás a raíz del concilio econémico que se esforzó por modernizar la iglesia católica y a la vista de posteriores noticias, la situación había variado bastante por ciertas reformas vaticanas susceptibles de afectar a nuestras intenciones expansivas en la Tierra Tratándose de catolicismo y dada la excesiva densidad de la contaminada atmósfera terrestre que nos impide permanecer en ella más de un día sin equipo adecuado lo más razonable para mi proyecto era detener la nave en la frontera gravitatoria sobre la vertical de España Elegir este país resultaba obvio por dos motivos Primero porque es bien conocido como máxima encarnación nacional del catolicismo más hacendrado y ortodoxo hasta el punto de que cuando el mencionado concilio recomendaba acabar con intolerancias seculares el gobierno español de entonces seguía prohibiendo la libertad religiosa alegando que todos los españoles son católicos de nacimiento y no necesitan otra fe Segundo porque posteriormente se ha iniciado en el país una transición política cuyas repercusiones sobre la religiosidad importa conocer como dato para nuestra estrategia futura pues no es lo mismo presentarse en la tierra como colaboradores científicos que montar una aparición mesiánica capaz de asegurar el control ideológico sobre mentes propicias Lo que convenció a mi jefe fue que para mis observaciones bastarían pocas horas pues nuestro acercamiento al planeta coincidía con el día santo de la semana ahí llamado domingo y el mero comportamiento de las masas populares acudiendo a los templos y practicando el culto permitiría por sí solo actualizar el índice de religiosidad Así es como aquel domingo terrestre emprendí mi regreso a la tierra esquivando los toscos satélites artificiales que los atrasados terrícolas desparraman por su espacio como las latas y botellas vacías de sus playas Bien ajeno estaba yo en aquellos momentos a la sorpresa del cambio cuyas primicias informativas tengo el honor de someter a nuestras autoridades mediante la presente memoria La verdad es que mi primera impresión sobrevolando ya la capital fue más bien confirmar lo que sabíamos es decir, la intensa religiosidad colectiva pues mis sensores psicosociales captaban fuertes ondas convergentes orientadas hacia un punto concreto de la ciudad Hacia esa orientación atendían las mentes ciudadanas en su mayoría bien meditados sobre el culto bien preparándose con la lectura de prensa especializada o cambiando impresiones sobre los actos del santo día Ya veía yo a los impacientes empezando a convocar embotellamientos en las calles conducentes al foco de convergencia sin duda al templo principal Desde los barrios más lejanos acudían a rolluelos humanos a sumarse a las bocas del metro llenando autobuses y coches particulares la creciente ionación psicológica del ambiente daba a entender que se acercaba la hora y para mí no podía existir duda de que aquellas masas olvidando toda otra preocupación en su día sagrado no podían concentrarse más que para una sola cosa la celebración del culto nacional Mezclado con la multitud Llegué al templo y me quedé estuperfacto ante una arquitectura muy diferente de la conocida pero aún fue la sorpresa en el interior donde nada recordaba la liturgia de siempre ni naves, ni retablos, ni altares sino un inmenso graderío al aire libre rodeando un gran espacio rectangular cubierto de césped En suma algo más parecido a un circo romano que a una iglesia tradicional En vano procuré distinguir los consabidos símbolos del cristianismo pues aparte de una abundante publicidad comercial la incompatible con la evangélica expulsión de los mercaderes del templo los únicos objetos al parecer rituales eran tres maderos ensamblados entre sí y situados en cada uno de los lados menores del rectángulo dos postes verticales algo más altos que un hombre y un travesaño más largo colocado horizontalmente sobre ellos curiosamente una red sujeta a los maderos parecía cerrar por detrás aquella especie de puertas yo no sabía qué pensar por una parte no podía dudar de que me encontrará ante una ceremonia religiosa pues no podía tener otro objeto semejante reunión del pueblo en el día santo en la ciudad tan fervorosamente católica pero por otra era posible tan radical transformación del culto en los pocos años de transición en esas dudas estaba cuando el clamor de los fieles que abarrotaban el gladerío atrajo mi atención hacia el comienzo del culto unos personajes sin duda los sacerdotes emergieron del seno de la tierra por una salida en rampa y avanzaron en la hilera a grandes saltos elásticos hasta el centro del campo me sorprendió ante todo su juventud pues yo esperaba lógicamente la aparición de alguna venerable barba en cuanto a sus ropajes ceremoniales no eran menos insólitos que los demás vestían todos pantalón corto y calzaban fuertes botas las túnicas o camisetas diferían en el color conté hasta 11 oficiantes cubiertos de blanco símbolo seguramente de pureza o al menos así era antes en la tierra mientras otros 11 la llevaban de rojo oscuro sin duda con un significado maligno a juzgar por los gritos hostiles de la mayoría de los infieles muy en contraste con la aclamación tributada al parecer de los 11 blancos tras esos 22 celebrantes emergieron otros 3 vestidos con chaquetas negras y provistos dos de ellos de sendas banderolas el tercero portaba reverentemente lo que después se me reveló como el objeto fundamental del culto a saber una esfera al parecer de cuero y algo más de un palmo de diámetro los altavoces emitieron sonidos musicales seguramente himnos religiosos se hicieron fotografías de los grupos formados por los 11 sacerdotes de cada color que al punto se dispersaron en el campo y se cruzaron secretas palabras litúrgicas entre un celebrante de cada bando en presencia del portador de la esfera este último la depositó cuidadosamente en el suelo ocupando el centro matemático del espacio sagrado y extrajo de su bolsillo un argenteo silbato cuya aguda nota rompiendo el religioso silencio de la muchedumbre dio la señal para el comienzo del rito no voy a describirlo en sus detalles porque es mucho más importante el significado que no me fue difícil interpretar a pesar de no comprender algunos gritos de los fieles ni ciertas frases de la ceremonia prolongada durante dos lapsos de tres cuartos de hora terrestre cada uno con un intervalo sin duda prescrito para la meditación pero que más bien aprovechó la gente para relajarse bulliciosamente en todo caso lo esencial de la ceremonia es la constante pugna entre los dos bandos sacerdotales los puros y los oscuros para llevar la esfera de cuero hacia el pórtico del bando opuesto y lo curioso es que ese objetivo ha de lograrse únicamente mediante hábiles golpes de pies en todo aquello participaban desde el graderío los fieles tremolando banderas de dos colores enfrentados gritando jubilosamente el nombre de la capital española profiriendo imprecaciones imposibles de hallar en los diccionarios e incluso llevados a su ciego arrebato lanzando imprudentes ofrendas de latas o botellas y otros objetos arrojadizos ciertamente los españoles podían haber cambiado de religión pero no el apasionamiento con el que la profesan la significación del rito descrito es transparente para cualquiera que haya estudiado algo las distintas religiones terrestres obviamente la esfera sagrada encarna la bola del mundo y el esfuerzo de los oficiantes impulsándola en opuestas direcciones dentro del rectángulo cósmico escenifica simbológicamente la lucha entre las fuerzas del bien y del mal correspondientes a los dos colores de las vestiduras la reiterada invocación a Madrid por los espectadores animando a los sacerdotes blancos puede ser supervivencia en un antiguo culto local así como las paredes que retienen la esfera cuando falta el guardián de la puerta son quizás reminiscencias del oficio del pescador ejercido por el apóstol San Pedro en el relato evangélico pero esos restos del pasado no deben inducirnos a error la religión hispánica actual supone una revolucionaria transformación del catolicismo hasta hacerlo casi irreconocible pues adopta una orientación geocéntrica más interesada en glorificar las secretas fuerzas de la naturaleza que en cultivar la vida del espíritu y la asesis que la janarera catarsis de los fieles durante la ceremonia ese culto telúrico explica muchos aspectos del rito por eso los sacerdotes emergen desde una cavidad subterránea por eso ofician con el pie que es la parte del cuerpo en contacto permanente con la tierra en cambio tocar la esfera con la mano constituye un pecado castigado en el acto previo un toque de silbato ritual instrumento por cierto con muchos precedentes míticos desde la siringa del dios del pan y el ney de los deviches danzantes hasta el flautista de hamelin ese fuerte componente naturalista de una nueva religión no ha de desdeñarse como un trazado primitivismo sino que por el contrario revela una aguda comprensión del alma humana basada seguramente en los progresos terrestres del psicoanálisis así se explica el rasgo más desconcertante del culto pues a primera vista parecía aberrante el empeño de los sacerdotes del bien y del mal ciertamente una religión más antigua e ingenua prescribía llevar el mundo hacia la propia puerta del bien pero tras dos mil años de experiencia los hombres saben que salvo casos aislados de santidad esa buena intención directa no conduce a los deseados fines de amar a los enemigos o desdeñar las riquezas temporales en cambio los psicólogos modernos conocen bien la mayor eficacia de las vías indirectas y se aproximan al taoísmo que para lograr un fin dado recomiendan perseguir el opuesto resultado avalado por la experiencia como en el caso de los jóvenes rebeldes que acaban integrándose mayoritariamente a su odiada sociedad como ciudadanos bien pensantes o en el de que quienes empiezan siendo revolucionarios para mejor constituir una cartera ministerial así ocurre en la nueva religión hispánica cuyo camino hacia el bien pasa por la puerta del mal ateniéndose sin duda a la famosa creencia de los economistas que esperan alcanzar el bien colectivo si cada individuo se comporta con el más agresivo egoísmo por eso los sacerdotes blancos impulsan el mundo hacia la puerta oscura sabiendo de sobra que apenas caiga en la red el maestro de ceremonias hará sonar su silbato sagrado y la esfera volverá a su centro donde se sitúa en perfecto equilibrio humano entre la luz y la tiniebla queda por explicar el importante problema de cómo ha sido posible tan extremado cambio de la fe religiosa durante una transición de solamente pocos años la cuestión exige estudios cuidadosos por la luz se puede arrojar sobre los procesos evolutivos de la sociedad pero en tanto el hecho queda en pie aunque subsistan manifestaciones residuales del pasado en forma de alguna asistencia minoritaria sobre todo de ancianos a los antiguos templos como yo mismo pude observar y aunque en el país se siga reiterando oficialmente la vigencia del culto tradicional como es sabido siempre existe un desfase entre la verdad oficial de cualquier parte y la realidad del momento en definitiva el culto hispánico anterior ha cedido paso a esta nueva fe naturalista en la que verdaderamente se vuelca el actual sentimiento religioso de los españoles hasta el extremo de que según conversaciones captadas a mi alrededor en el campo no solo el domingo es consagrado a la ceremonia sino que entre semana muchos fieles se dedican piadosamente a llenar de cruces unos impresos especiales ignoro si como nueva forma de oración o como público examen de conciencia y confesión de pecados cometidos en conclusión y para el caso de decidirse a actuar en la tierra mi descubrimiento permite afirmar que el enfoque mesiánico sería ineficaz al no despertar apenas interés en un pueblo evidentemente desatendido de la vida del espíritu solo cabría intentarlo y aún así desconfío de los resultados renunciando a individualizar el enfoque y ofreciendo en cambio un mesías colegiado es decir un equipo de 11 especialistas del puntapié capaces de asegurar el triunfo en los cultos internacionales la táctica acertada solo puede ser la de presentar nuestro futuro control en forma de una colaboración científica encaminada a potenciar al máximo los recursos naturales y las fuerzas del planeta elevando hábilmente este fecundo planteamiento podría incluso resultar aceptable para la iglesia tradicional dado que sus más recientes deliberaciones parece imprimar también el interés de sus jerarquías por problemas materiales biológicos económicos y sociales considerados antaño menos importantes que las cuestiones dogmáticas pero cualquier decisión excede del propósito de esta memoria limitada a informar verazmente acerca de las actuales creencias en uno de los países terrícolas adelantados y con este descubrimiento queda de sobra justificado mi breve descenso de aquel santo día en Madrid